Muchas gracias a la Universidad por esta invitación. Ya un poco lo comentaba Liliana, el trabajo anterior conciente en los últimos años se hace desde el Centro Nacional de Memoria Histónica, que es, ustedes hablan de una entidad reciente creada por la ley de bíblicos, el 167 y el 157 del año 2011, y lo que yo hago hoy es continuar en el enfoque de género, y lo que estamos haciendo es que el enfoque de género es también apartarnos de la mirada que hace equivaler género con mujeres para pensar también cómo la identidad de género y las organizaciones sexuales impactan de manera diferenciada a las personas en marco de la guerra y cómo construimos memoria histórica teniendo en cuenta esas particularidades. Un poco desde ahí es que voy a hablar. Estamos un poco confundidas, no había preparado una intervención, pero creo que no lo vamos a hacer así, sino más con preguntas. Y un poco para entrar en la conversación entonces, lo que yo diría es que suele suceder que cuando estamos ciudadanas, ciudadanas de aquí, estamos embaradas en el camino de nuestras propias vidas en este país y no nos ha tocado la guerra directamente, tenemos una mirada un poco, no le prestamos a que se sienten tocanse a la suya. Entonces es un poco claro, nuestras vidas transcurren más o menos bien, y parece que la guerra es algo que sucede en los espacios rurales, en ciertos máquinas de las ciudades, en otros espacios y que a mí no me toca. Yo creo que una de las invitaciones importantes, de las entradas importantes es un poco hacer consciente si se quiere, notar cómo la guerra a mí también le toca, a cada uno y a cada una de nosotras también nos toca. Y nos toca de una manera diversa, digamos, cómo impactan nuestros contextos, pero también y es una de las invitaciones que hacemos en el informe, y que tal vez ahora les hablen más adelante, cómo caer en cuenta que la guerra en este país, una de las maneras en que la guerra a nosotros, a cada quien, le toca, aunque no haya sido víctima o directa de un arte armado, es que la larga historia de guerra ha generado una fractura social en este país. Nosotros hemos titulado, entonces voy a hablar un poco ya del informe, del año pasado trabajamos con el Centro de Memoría Histónica en un informe de memoria histórica sobre víctimas del conflicto amado, lesbianas, gays y sexuales trans. Y ese informe, lo hemos titulado, va a salir a finales de este año, el año pasado será el 10 de diciembre, esta guerra nos ha impedido amarnos, esta guerra nos ha impedido amarnos. Y como arrancamos el informe de diciendo, uno de los impactos profundos del conflicto amado en este país, ha sido que ha quebrado la confianza en nosotros y las otras. Somos una sociedad que no confía en el vecino y en la vecina, porque quién sabe qué vamos será, y si yo me relaciono con esto entonces, ¿qué me va a pasar a mí? Y porque han tenido experiencias en donde eso efectivamente sucede. Entonces, hay una historia tan profunda, estamos como sociedad, y es lo que estamos planteando aquí, quebrados. Y ese estar quebrados como sociedad implica también que con mucha tranquilidad podemos dejar en los márgenes a quienes históricamente han estado en estos márgenes. Entonces, nos preguntamos en el informe, ¿quiénes conforman con una comunidad? Cuando uno dice que está trabajando con una comunidad, ¿eso qué significa? ¿Quiénes son legítimamente una comunidad? Cuando yo entro a trabajar, no sé, con la comunidad de Mojallá, a documentar la masacre de Mojallá, por ejemplo, ¿con quién es ahora en Mojallá? En todas las comunidades hay personas históricamente simbiles. Hablamos con las personas trans en Mojallá para documentar la historia de Mojallá. ¿Quién es la comunidad de Mojallá? Y nos encontramos que en todas las comunidades hay, insisto, estas personas que más son parte legítimamente de la comunidad. Entonces, eso funciona también de tu trabajo comunitario. También yo digo, ¿trabajo con la comunidad? ¿Con quién trabaja? De repente, me gustaría preguntar un poco como para empezar la conversación. Bueno, buenos días a todos, a todas y a todos. Para mí es muy agradable y reivindicador estar aquí en este espacio, en este piso, en este suelo, en este territorio, como lo de la Universidad Pedagógica, que es un escenario donde él me permite emerger, como sacar esta voz, que tal vez en algunos espacios estuve en esta universidad cautiva, ¿no? Escondido en los baños o tal vez a la espera de entrar a clase esperando que el profesor comprendiera cuál era mi realidad. Bueno, yo qué les quiero contar el día de hoy. Yo quiero empezar como por partiendo de una experiencia personal y esta experiencia personal cómo me llevó a encontrarme con eso que se llama teoría, ¿no? Entonces, lo que plantearía hoy es cómo se encuentran entre la teoría y la práctica, se mezclan, se articulan y construyen. En un segundo momento yo creo que les voy a empezar a hablar de dónde he empezado a argumentar lo que hacía una investigación de un autor, se llama Jean Paul Leder, es un autor europeo que duró alrededor de 20 años asistiendo a procesos de acuerdos de paz en todo, en todo, en todo, en todo, en el planeta Tierra. Y estuvo en escenario donde la guerra, pues dejó más que violencia, más que cuerpos heridos, más que ciudades destruidas, dejó unos insabores y era por qué no podemos avanzar hacia la paz que es la paz. Entonces, en ese escenario va a ser como mi exposición, contándoles un poco también que la guerra en este país no está aislada. Lo que dicen así, antes de hablar de conflicto armado, antes de hablar de víctimas, es necesario y necesario, como dice el Eder, que nos preguntemos quiénes somos, con quién estamos y dónde estamos, para poder empezar a entender qué es lo que ha pasado en este país. Desde mi experiencia he podido escuchar muchas víctimas en este país, no solamente de los sectores LGBT, muchas mujeres negras, personas parejeras, mujeres campesinas, indígenas, niñas y niñas reclutadas en la guerra, mujeres que han vivido o que vienen de lesa humanidad, en fin, he escuchado muchas voces y creen que aún no he escuchado todas las voces. Y darnos cuenta que el conflicto colombiano no solamente ha dejado sus territorios desolados y las personas empobrecidas materialmente, es ver la gran desilusión que hay en estos seres. Las víctimas de este país no son víctimas empoderadas de sus derechos, porque nunca han podido acceder a ellos. Las víctimas de este país, pensaría yo, que han sido silenciadas. Entonces, cuando tú hablas de conflicto armado colombiano, empiezas a pensar en actores y actores. Quienes, ¿no? Quienes la verdad y empiezas a ver verdades, cosas que no sabemos, porque estamos centralizados, centralizadas, porque la teoría no alcanza a darnos cuenta de esas realidades, ¿sí? Pero más aún, es ver la complicidad también que hemos tenido en todo este proceso. Hemos callado y lo que reclamamos como víctimas ya no es que nos reconozcan como víctimas, porque ya hay una ley que supuestamente nos reconoce, ¿no? Sino que realmente podamos entender y comprender el contexto de este país y el contexto colombiano y latinoamericano, ¿no? De unos cuerpos colonizados, de unos cuerpos elegidos, pero también unos cuerpos donde se ha concentrado la violencia de unas formas particulares por parte de estos actores. Y dentro de estos tres actores, y ya para terminar esta pregunta, está el Estado colombiano. El primer actor que ha estado recente y que ha sido cómplice. Están los panivitales, están las FARC, y hay otros y otras. Entonces, en vista de estos actores y actores, yo preguntaría que hay algo más importante aún de analizar de estos actores, si es, ¿y dónde está el pueblo? ¿Dónde estamos como pueblo, no? El pueblo también ha sido cómplice, también hemos participado, también hemos guardado silencio frente a las masajes como no fue la de Bojayán, también nos hemos callado cuando nuestros compañeros de la universidad los han percibido, cuando nos han desaparecido a profesores. Y ya para terminar esta primera pregunta, esta experiencia de haberme acercado a dosis de los sectores de la muerte indígenas, me ha permitido transformarme hacia adentro, me ha permitido comprender que es necesario estar hoy aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias Sebastián, habíamos subitido en tu presentación, que también es estudiante de la universidad pedagógica, entonces eso vale la pena tenerlo en cuenta. A propósito de lo que mencionas de los cuerpos elegidos, de los cuerpos colonizados, de estos cuerpos que aparecen en la guerra, pero particularmente de estas personas que tienen orientaciones o identidades diversas, ¿cómo es la lectura que ustedes hacen con relación a particularmente cómo se ven afectados estos cuerpos en el marco del conflicto armado? Con esta pregunta un poco, quiero contextualizar o quiero un poco adentrarnos en las particularidades de los que ustedes alcanzan a conocer desde sus trabajos puntuales y desde sus posibilidades puntuales de acercarse al conflicto de una manera quizá muy diferente a quienes vivimos acá en el contexto urbano y quienes nos ocupamos en otra cosa y no nos acercamos, digamos, o estamos adosentos, como tú decías, al conflicto. Bueno, esa justamente la pregunta que plantea Liliana es la pregunta central de mi forma de mi proyecto ahorita que vamos a publicar todo. No sé si ustedes se la han hecho. ¿Qué significa ser lesbiana en un contexto profundamente paralelista? ¿Qué significa ser un hombre gay en un contexto de confrontación entre dos tipos armados? A veces uno tiene una aproximación a qué significa ser lesbiana ser gay en otros contextos urbano, en algún contexto estudiantil, y ahí todavía no es fácil. Pero, ¿qué significan estos otros contextos, muchas veces rurales, e insisto, donde ejercen control actores armados, legales e ilegales? Esa es la pregunta de este informe. Y para decir un par de cosas sobre la respuesta, sobre qué hemos encontrado en este proceso, es un proceso en el que trabajamos en cuatro territorios, con víctimas en Bogotá, en los que han sucedido desplazamientos que están en Bogotá, pero con víctimas en el que está en Montes de María, varios municipios de Montes de María, varios municipios de Antioquia y varios municipios de Nariña. ¿Qué entonces encontramos? Primera es la clave. El conflicto armado, que aunque para este odio hay que insistir en esto, no se inventó la violencia contra las personas de las escuelas sociales en el Egeo. Lo que hace el conflicto armado, igual que como sucede con las mujeres, es exacerbar las violencias. Las incrementa, responde a unas dinámicas distintas, pero no solo para los militares o los milicianos de la guerrilla quienes intentaron el repudio, el rechazo y la violencia contra las leyes de a los trans. Entonces, los ataques tienen que partir por ahí. ¿Qué papel ocupa el conflicto armado en ese continuo de las violencias que históricamente han cumplido en esta parte de las normas de género y sexualidad? Según la idea, no es suficiente la noción de crimen por perjuicio para pensar lo que sucede con las víctimas de géneros géneros y sexuales trans del conflicto armado. Esta noción de crimen por perjuicio, que es útil para pensar otras violencias estructurales contra estas personas, es insuficiente para pensar esta situación de la guerra. Lo que nosotros y nosotras encontramos es que, en muchos casos, no es el prejuicio lo que guía al actor armado para cometer la violencia sobre la violencia de a los trans. En muchos casos, porque cuando es un prejuicio, estamos pensando en una idea como un preguntamiento, en una idea imputada. Él cree que somos de una manera, pero en realidad no somos así. Y la solución al prejuicio sería hacerle ver que somos personas con dignidad humana, que no somos las personas que se sienta que somos. Pero eso no es suficiente para combatir la violencia, porque en muchos casos, insisto, lo que encontramos es que existe un plan calculado, estratégico, de eliminación de lo indeseable, que no se ocupa nuestro prejuicio. Es decir, lo indeseable no quiere eliminarse porque le tengo una idea equivocada de quién son estas personas. Se pertenece a quiénes son y no las quiero en el proyecto de nación. Las elimino. Y eso pasa naturalmente con quiénes se apartan de las normas de género y sexualidad. La documentación sobre las llamadas operaciones de limpieza social ha recaído sobre mujeres trabajadoras sexuales, sobre personas con estudiadoras de drogas, sobre habitantes de Italia. Hay un montón de indeseables que los actores armados construyen como indeseables y construyen un plan estratégico para eliminarlas. Entonces, lo que nosotros estamos poniendo y nosotros en este informe es que para entender lo que ocurre en un alto conflicto armado con esto antítimo, entonces hay que entender que en la guerra se juegan unas apuestas no solo económicas y políticas, o la intención de imponer un orden económico y político, y hay unas fuerzas internas ahí, los distintos de las fuerzas armadas, sino que en sus intenciones se trata también imponer un orden moral. Y en el orden moral deseado de los actores armados hay unos indeseables. ¿Y qué implica los bisexuales trans? Hacen parte de los indeseables que es necesario eliminar para que el orden moral que persigue los actores armados se instale. Esas son como dos ideas claves de este informe que quisiera presentar en este primer momento. Bueno, yo antes de hablar de qué ha pasado con cada ser, con cada cuerpo que yo detengo, yo quiero que primero entendamos en qué estamos en este momento frente a cuerpos de paz. Y para esto Leber plantea y dice, en el mundo se han dado 80 acuerdos de paz, en diferentes países donde han habido conflictos. Pero ¿qué pasa? De esos 80 acuerdos que se han hecho, muy pocos han llegado a la terminación de conflictos o al acuerdo de paz. ¿Por qué? Y ahí es donde viene, pues digamos, lo que yo hoy también quiero plantear acá y es. Plantearse y entender qué es lo que se está haciendo en la mano, es entender. Uno, que hay una violencia enraizada. Ninguna violencia está alejada de ninguna. No es que la violencia de género por este lado, la violencia, qué sé yo, contra los animales, por un lado, sea, los que me hicieron, la explotación de la niña o la niña, no. Nada de eso está en el lado. Todo hace parte de una cosa que él denomina violencia enraizada. Venimos de la colonización y hemos pasado cualquier cantidad de conflictos en América Latina y específicamente en Colombia. Entonces, eso aquí nos lleva a pensar según le diría eso. ¿Qué pasa cuando se presenta un conflicto, o más que el conflicto colombiano? Es que en ese conflicto colombiano aparece una mesa de negociación. ¿Qué es una mesa de negociación? Unas mesas de negociación es donde primero hay que definir que hay un conflicto. Y segundo, si se arma una mesa de negociación es porque hemos encontrado una solución o una solución a esos conflictos. Frente a eso, en este momento, solamente se están negociando siete puntos en la banda. Hay una mesa de negociación y hay unos acuerdos, sobre siete acuerdos nomás. Y esto, ¿a qué nos pone a pensar? ¿Qué va a pasar con los que se van a desmovilizar? ¿Qué va a pasar con las víctimas? ¿Qué va a pasar con la carencia de presencia del Estado en muchas regiones de este país? Donde ni siquiera hay agua, pero si hay guerra. Donde ni siquiera hay lo básico para que sobreviva nuestra gente campesina, pero si hay guerra y si hay violencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa y adónde está el problema de ese acuerdo y de esa negociación? Uno, que con el acuerdo de esa negociación no se termina el conflicto, empieza, empieza a darse una posibilidad de diálogo, de encuentro. Ahí no termina el conflicto. Se piensa que si se habla de posconflicto es porque hemos llegado a unos niveles tan altos de violencia en este país, que es necesario, que es escalada además. Una violencia que ya está en la cotidianidad, entonces está en escala. Entonces, ¿qué se necesita? Bajar. Y se supone que ese es el posconflicto, bajar de esa escala de violencia en la que está en este momento el país. Pero, ¿qué pasa? Nuestros dirigentes, la gente que está negociando, la academia, muchos actores y actores se están concentrándose en el tema de la infraestructura, en el tema de los desmovilizados, en el tema de eso. Pero no se han centrado a pensarse en la paz duradera. Y ahí está el problema en que fallan los acuerdos. Y la paz duradera no es esa coyuntural, es para dónde vamos como país, es lo que nos está discutiendo. Se están discutiendo unos acuerdos allá, pero no se está discutiendo, es para dónde vamos como país, como nación, como pueblo, como república, lo que usted quiera llamar. Y ahí está el gran problema. Entonces, Leder dice, mire, hay algo que se llama cambio social constructivo. Y ese cambio, eso que nos pone a pensar en la paz, tiene un origen. La paz es un origen, la paz es un camino, pero la paz también es una meta. Y en ese sentido, creo que necesitamos cambiar, creo que necesitamos entender de la paz, es que es un cambio social. Ya no es un cambio solamente de orden material y estructural, sino ahora pone a discutir en tensión las relaciones humanas, los sistemas políticos, los sistemas económicos. Ponen discusiones. Y ahí él habla de algo que se llama, que él lo nombra mucho y es el cambio o el proceso original. Y él dice, ese cambio solamente se da desde las mismas voces de las víctimas, porque es allá donde no hay esperanza, es allá donde hay seres y vidas destruidas, empobrecidas, es allá donde tiene que emerger. Y entonces eso nos pone en un debate y es el posconflicto y este tema de las destrucciones históricas, de las luchas por los territorios, nos plantean y nos dicen, mire, para que haya realmente un escenario donde podamos hablar, dialogar, hacer paz, tenemos primero que ver, escuchar a esos seres que dan de vida. Pero además de escucharlas y escucharlas, es decir, hacia donde vamos a empezar a construir desde abajo, ya no desde arriba como lo están haciendo. Mire, cuando usted llega a La Habana, usted ve mesas de negociación y usted ve los actores allá, unos allá y los otros acá, y hay unos mediadores. Y llegan las víctimas con sus propuestas, que no son de ellas, son las propuestas de su gente en cada territorio. Y llegan allá a dialogar con sus victimarios y a decir, esto es lo que queremos, esto es lo que proponemos. ¿Y sabe qué le dicen las FARC? Por ejemplo, en el tema LGBT, de las personas que han ido a La Habana, de las personas que han representado estos sectores también en esos lugares, ¿sabes qué dicen? Miren, es que estamos empezando a reconocer que las FARC se ha violado, se ha masacrado, se ha mutilado y se han desaparecido forzosamente travestis, lesbianas, gays. Y les ha costado reconocer eso. Incluso dentro de sus mismas filas, por boca de una comandante que dirige el tema de género, ella decía, dentro de nuestras mismas filas hay patriarcado. Dentro de nuestras mismas filas, a las mujeres las violan, allá no se puede ser lesbiana, porque allá te marcan y te laceran. Entonces, cuando tú ves allá esos diálogos, entiendes que allá es necesario que se dé ese proceso. Es necesario, estamos en un Estado Social de Derecho, es necesario que se dé allá el ejercicio burocrático, el pacto, el acuerdo. Pero realmente nos lleva a decir y a pensar que tienen que nacer de abajo, de la base, de la gente, de nosotros, de nosotros. Y cómo nosotros no nos ayudamos de esas víctimas. Si es que la Universidad Pedagógica Nacional, ¿qué recibe? Estudiantes de nivel nacional. Y si nos ponemos a preguntar en ese pequeño ejercicio, cuántos estudiantes, cuántos compañeros y compañeras son víctimas del conflicto, han vivido, han sido desarrolladas. Eso nos pone a nosotros en una tensión, ¿cierto? Y nos llama la tensión también en la pedagogía. Entonces, hacia allá, es hacia donde mi ejercicio, mi práctica personal de vida me está llevando. Yo soy una persona víctima del conflicto armado. Y fui victimizado desde chiquito, de los ocho años. ¿Y por qué cuento mi historia? Porque mi historia es mi memoria. Y es la memoria que no quiero que quede en el olvido y en el silencio. Yo recordaba cuando a mí me decían, bueno, venga, esos hechos victimizantes, no sé qué, yo creo que le pasó. Y yo en ese escenario decía, ¿será que esta persona me va a entender qué garantías tengo en este país? ¿Qué garantías tengo de hablar del innombrarme? El innombrarme se llama Uribe Vélez. Y ahí me dicen, no lo nombren porque usted tiene, porque no sé qué, ya no tengo miedo. Ya no tengo miedo, el miedo se quitó, ¿cierto? Porque me di cuenta que había esperanza. Entonces ya, las ideas trascienden. Esto se sepulta y esto regresa a la tierra, a la Pachamá. ¿Sí? Entonces, yo recuerdo en una situación que viví un hecho específico. Y es haber sido o haber estado cautivo durante ocho meses por un paramilitar escondido en una casa, en un primer piso, donde no veía la luna, donde me faltaba el alimento, donde estaba solo. Era una niña, además, ¿no? Porque yo nací como mujer, fui asignado mujer al nacer, criado como una mujer, ¿sí? Compartí el mundo de la niña, de ser mujer. Y me he ido construyendo, y me he ido construyendo una persona trans masculina, ¿sí? Una persona que su cuerpo es diferente, que su sexo es diferente, pero que, pues, que tiene esas apuestas. Y esa experiencia de no solamente haber vivido la violencia de la guerra, en muy sogo ya acá, la guerra del fuego verde, de ahí mis ojos, ¿sí? De las esmeraldas. Y haber visto cómo mi pueblo fue masacrado, haber visto cómo violaban a las niñas y a las mujeres de mi pueblo, haber visto a los seres más queridos, como lo es mi padre, empuñar un arma en contra de la gente, haber visto eso, me llevó a ser poco consciente, digo yo. Y cuando salí de ese lugar de cautiverio, de tortura, me di cuenta que había agua, me di cuenta que el agua estaba viva, me di cuenta que los seres existían, me di como que, uff, salí. Por eso ya no hay miedo, ¿sí? Porque el miedo es ese que nos han metido en la guerra. El miedo, el temor de no hablar, de no decir por qué nos desaparecen. Mire, compañeros y compañeras, yo les digo, hay algo que nunca va a desaparecer, y son las ideas, el amor, las redes, los lugares donde estemos, nuestros pasos, eso no va a desaparecer, esto sí. Y estos cuerpos, en la guerra, en el genio, han sido muy complejos. Tenemos compres trans, o sea, personas como yo, digamos, frente al tema de la expresión, de la identidad de qué no, personas negras, en tu marco, por ejemplo, que le han parido hijos a paramilitares y a guerrilleros. Pero no le han parido hijos porque sí, sino porque hubo un antecedente y es que esa mujer era machota, y es que esa mujer era masculina y además era negra, y entonces tocaba corregirla, y fueron, la violaron, pero no le hacía tener el hijo. No es obligada, yo elijo, la obligada, pero además de eso, cuando pasa el tiempo, llegan por sus hijos, ocho años y se los llevan. No es solamente el caso de personas transmasculinas, es el caso de muchas mujeres en este país, que le han parido a la guerra. Tenemos historias de personas trans, afro, en el Chocó, sepultadas vivas, una otra vez con la que tuve la posibilidad de hablar, en el Chocó me decía, es que yo le contara lo que me pasó, no sé qué, y yo, pues cuéntame, además porque hay una paridad, o sea, yo como trans no voy donde cualquier persona que no va a entender quién soy yo y de dónde vengo, es como el rapero, el rapero se entiende con el rapero, y hay unos códigos, ¿cierto? Así es. Y esta mujer me decía, mira, yo trabajaba con cinco chicas travestis, todas negras, nacimos acá, teníamos nuestro territorio donde trabajábamos, donde sobrevivíamos. Llegó la guerra, ¿cierto? Pero con la guerra llegó el hambre, pero con la del hambre llegó la angustia y el desplazamiento. Y entonces, a las cinco nos llevaron un día, después de varias amenazas, váyanse, váyanse, pues no nos íbamos, porque estábamos resistiendo, por eso este pánico, resistencias y persistencias, porque esas voces que he escuchado, han resistido, como oposición política, han resistido, pero persisten. Y la persistencia, ese es el acto que hay entre la resistencia y la acción política de persistir. Y persistimos porque seguimos parados y paradas, persistimos porque ahora vivimos dignamente, queremos vivir, pero ahora vivimos dignamente. Y estamos, y nos decían, mire, nos llevaron a un lugar los paramilitares, nos hicieron cavar nuestras propias tumbas, y mientras nos hacían cavar nuestras tumbas, nos decían cosas, nos insultaban, nos escupían, nos tiraban cosas. Luego, me separan, me ponen a ver, cómo antes de que echaran a mis cuatro compañeras a cada hueco que ellas mismas cavaron, las despojaron. Y les despojaban sus pelucas, les despojaban sus tetas de silicón líquido, porque hay un sistema de salud que no protege a estos seres. Y entonces las despojaron, antes de botarlas allá, las sepultaron vivas, y a ellas las colocaron a ver. Después esta mujer logra escaparse, porque además de eso, hay una ruta de desplazamiento, que las hemos venido trabajando con centro de memoria también. Y es que el desplazamiento forzado no solamente llegó el actor, me apuñaló, me golpeó, me violó, no. ¿Y qué pasó después? Me tocó salir corriendo. ¿Y qué pasó cuando salió corriendo? ¿Por dónde cogió? ¿Qué hizo? ¿Qué me ayudó? Y ahí vemos que el desplazamiento no es eso solamente de la acción, es ese que trae a estos seres a Bogotá, ¿cierto? ¿En qué condiciones? Muchas de ellas han caído en redes de explotación sexual, en trata de personas, engañadas, ¿sí? Entonces, cuando tú entiendes qué fue lo que le pasó a esa gente, qué fue lo que te pasó a ti, qué es lo que está pasando, encuentras que la única posibilidad para empezar a pensarnos, unos procesos de paz, y este es empezar a pensarnos y questionarnos si la guerra me tocó o no. Y esa es una reflexión que no les quiero hacer y qué pena que me haya tomado. ¿Ustedes? ¿Les hace como un conflicto? ¿A sus familias? ¿A sus abuelos? ¿A sus abuelas? Porque ese es el primer territorio. Y luego vamos a poder entender la magnitud de esta guerra. Pues, un poco retomando algo que mencionabas acerca de lo que sucede en La Habana, me gustaría un poco rastrear desde sus perspectivas, cómo ha aparecido, si está ausente o no, digamos, esa perspectiva de género en los diálogos, y qué alternativas además o qué retos puntuales pensarían más bien que enfrentamos como sociedad, como institución, ante esas situaciones que como tú señalabas, Nancy, tienen que ver, por ejemplo, con estructuras morales, con asuntos, digamos, que determinan, que nos determinan como sociedad, pero que nos, que un poco hacen que el conflicto haya virado hacia unas lógicas, digamos, que muchos y muchas de nosotros no entendemos. Entonces, hay, digamos, un poco esos dos, esos dos asuntos quisiera rastrear por un lado, digamos, cómo han visto en el proceso de La Habana, la aparición, digamos, de esta perspectiva de género, las voces que están ausentes de las víctimas de las mujeres de los sectores, el GBI y por otro lado, ¿cuáles serían los retos como instituciones que nosotros, como sociedad, que nosotros tenemos frente a nosotros para que estas situaciones se transformen, para que sucedan los cambios? Bueno, retomando el que ha mencionado en esta mesa de que lo que va a suceder en La Habana, confiamos, no es un acuerdo de paz, sino también la instalación de la paz en este país, sino la desmovilización de uno de los actores armados implicados en el conflicto, la realidad de la FARC, que eran otras guerrillas, que eran grupos de desmovilización parista, que han un control de actores armados, todavía el Diego, los que no se estaba negociando, pero teniendo esa escala, quisiera tomarme la idea que dije antes, y es que, esta guerra no se inventó la violencia contra el diálogo y el sexualismo, de modo que una expectativa grande, un récord grande, que ese proceso y futuros procesos de negociación tengan, es la vocación, el objeto transformador de sus resultados, es decir, de nada sirve que cese la violencia de los actores armados en marzo, el conflicto armado, contra bienes, gianas, bisexuales, trans, y que volvamos a lo de antes, esa es la violencia estructural, eliminar solo ese elemento que exacerba la violencia, pero peligro la continuidad de la violencia estructural, eso de nada sirve, necesitamos acuerdos y acciones que sean transformadoras, que transformen el punto de origen, que transformen las condiciones mismas de estas personas, antes de que tuviera cierta, porque antes de que tuviera cierta, esas condiciones ya eran más finales, y ya eran bienes, entonces esa mirada, claro, cuando uno plantea este, la solución es una transformación, de la heteronormatividad estructural, pues sí, hacia allá necesitamos apuntar, porque si no, es un tanito de agua tibia, es no te va a violar, te va a militar, pero van a seguir las violaciones estructurales de la sociedad, más o menos, como para ponerlo en manera escarnada, entonces sí necesitamos, digamos, para la víctima, o por lo menos es el trabajo que yo he hecho, que nuestro equipo ha hecho, en el que hemos tenido oportunidad de hablar con, hacer entrevistas en profundidad a 63 víctimas, y hacer talleres de memoria, 14 talleres de memoria de los días, con grupos, entre 15 y 20 personas, a partir de escuchar estas voces, lo que yo he hecho es que la necesidad, que un feliz llamado, porque no hay necesidad de un jefe, que dicen las víctimas, no todas las víctimas, los que hablan, gays, sexualistas, lo que pedimos, es que se transformen las condiciones, la heteronormatividad estructural, no solo, que el que pidieron, pues para la militar, no me ha quedado, eso es, a lo que hay un elemento más de continuo, necesitamos, también en el marco de la separación, a estas víctimas, procesos de formación, para que cesen los prejuicios, por supuesto, procesos de comunicación, donde las personas que nos apartamos, de las normas de remedio y sexualidad, no seamos la, la, un poco, escoria de las sociedades, eso, tiene que ver con la guerra también, y es, en la mano, digamos, la idea, que se parte quisiera plantear, a la pregunta que, que hace esa obra, la idea de la ley, esta información estructural, de cómo, con pistas, y tratadas, las personas que se apartan, de las normas de remedio y sexualidad, en todos los ámbitos sociales, en escuelas, comunidades, familia, etcétera, hace parte de la reparación, a este sector de víctimas, porque, bueno, yo creo que, a ver, yo creo que hay un papel, fundamental, que, tiene que ver con la norma, con la ley, yo creo que, este tema de género, que tú mencionas, no ha sido, no ha tenido voluntades, pregadas, ha tenido algunas, no ha tenido voluntades, ¿por qué? Porque si yo me pongo a pensar, ¿cómo aparece, eso ahí, en lo poco que conozco, digo, ah, en la ley 1448, que es la ley de víctimas, dices, que hay que tener un enfoque diferencial, y que hay que atender ahora, a unas poblaciones destruidas, como la población, que hay que tener un enfoque, pero que también hay que atender a las mujeres, ¿cierto? Pero eso no, no se da de igual forma, no, la lucha de las mujeres, y la visibilidad de las víctimas de las mujeres, ha sido, creativa, aportada, transformadora, ¿sí? pero no ha sido visita, entonces, en el marco de la ley, aparece, la ley que dice, creemos unas mesas de participación en Colombia, y se crearon esas regionales, departamentales, donde iban a venir las víctimas, a poner cargo y a hablar, y dentro de esas víctimas, iban a hablar mujeres, los afro, los campesinos, las víctimas, ¿qué pasa en ese escenario? Entonces, se empieza el gobierno nacional a preguntar, bueno, un momento, en La Habana, dicen que ahora el punto central, son las víctimas, ahora, vamos a empezar a darle visibilidad, y a llevar esas víctimas, esas voces allá, pero solamente en un acto de llevarlas, ¿sí? No han habido unos debates fuertes, no han habido unos acuerdos, unos pactos éticos, políticos, para llevar a las mujeres allá, no ha habido garantías, ni para la mujer, ni para los sectores de la Grete, ni para nada, ¿sí? Pero ha podido ser visible, ¿sí? O sea, pero no es su totalidad, ¿y por qué lo pongo en el marco de esa norma? Porque es que según en este país, lo que no está ahí para las víctimas, no, no vale, ¿sí? Entonces, para yo poder participar, en la construcción de las reparaciones, en la construcción de lo que viene para las víctimas en este país, yo tengo que acceder a esos mecanismos de participación institucionalizados a través de una ley que se materializa a una estructura de participación política, que no haga la matriz. Entonces, allá en la Bada va, está el tema de género, pero ahora, ¿cómo? Eso se lleva realmente a, se baja y se territorializa en la gente, en los cuerpos. Y ahí muy rápidamente, hablarles de algo que habla Lede. Lede dice, que para poder o para llegar a pensarnos unos acuerdos duraderos, hay tres o cuatro cosas que tenemos que tener en cuenta. Una, las redes. Ya no vamos a poder seguir haciendo trabajo solito, o solamente con esos, con los que yo me entiendo, ¿sí? ¿Cómo va a decir? Diría uno, con los que tiran línea para boca donde uno, ¿sí? No, Lede dice no. Es momento de hablar con aquel, con el que no estoy de acuerdo. Es momento de sentarme, hablar, no solamente con la persona, sino también con su ideología, pero vamos a empezar a sentarnos con esos que nunca, o sea, que no, yo no me sentaría nunca con usted. Este es el primero, redes. El segundo, romper el pensamiento binario. Al romper el pensamiento binario de la sociedad, de la cultura de los seres humanos y humanas, estamos yendo más allá. Y que lo binario, blanco, negro, mujer, hombre, psicoanálisis, conductismo, ¿sí? Práctica, teoría. Ese binarismo, hay que cambiarlo, para poder empezar a generar esos otros espacios. Y ese binarismo pasa por mí. Yo estaría dispuesto, dispuesta a romper ese binarismo en mi práctica cotidiana, ¿sí? Yo estaría dispuesto a romper eso establecido con lo que me criaron, pero además lo que está aquí, lo que configura las redes sociales, la cultura. Esa es otra cosa. Entonces, uno, las redes, el pensamiento binario, y el tercero, la creatividad. Y eso nos lleva a pensar en la pedagogía. La creatividad de, ya nos cansamos de hacer lo mismo, de generar los mismos espacios de encuentro, de participación, de hablar con los mismos, las mismas, creativamente y pedagóricamente, ¿qué vamos a hacer? Además, como docentes, pedagogos, ¿qué vamos a hacer con estas víctimas que requieren que nosotros y nosotras también tengamos esas realidades y estemos reconstruyendo conjuntamente? Y entonces, es eso como lo que ellos desafían, a entender que la guerra también depende, ¿cierto? que la guerra no es como, no hay que seguirla llevando como se viene llevando, ¿no? Que es la acción violenta, el arma, porque se supone que la paz es el origen. Entonces, ¿tú cómo vas a buscar la paz a través de un fin? ¿Cómo son las armas? ¿Cómo son la violencia? ¿Qué coherencia hay ahí frente a este tema? Gracias, José. Voy a hacer una última pregunta y como esto se trata de un panel, me gustaría que o invitaríamos bien a alguna de las personas que están acá en esta plaza a que hicieran alguna, aprovechar y hicieran alguna pregunta a nuestros panelistas de hoy. y la pregunta es, ¿cómo ven ustedes o cómo piensan que estratégicamente la educación, tanto a nivel institucional como en otros espacios no institucionalizados, tendría lugar, creo que un trabajo puntual de resignificación y restitución de derechos para las personas que han sido víctimas de una u otra forma de la violencia en el país y que hacen parte de estos sectores en la ley? Seguro que todos y todas aquí decidimos que la educación es central, no solo para esto que se pregunta, sino para toda la formación que queramos hacer en la sociedad. Yo más que insistir en eso quisiera contarles cómo a veces pensamos en la educación de niños, niñas y adolescentes. Pero el trabajo que hacemos en el Centro de la Moria Histórica en donde uno de los, de nuestras apuestas es cómo vamos a trabajar el tema del conflicto armado reciente en la escuela, cómo en las clases de historia y en las clases de sociales no es la historia pasada, sino estos últimos 50 años de Colombia, cómo trabajar eso con chicos y chicas del colegio, esa es una de las apuestas que están construyendo instrumentos para ellos, pero en ese proceso nos hemos dado cuenta de la necesidad de ir un poco más atrás de cómo trabajamos con los formadores y las formadoras. Porque de nada es una herramienta muy bien hecha que un poco explique cuáles son los engranados que están detrás de la guerra, cómo está la estigmatización de ciertas matazas, etc. Si los colegios y las pobres, como lo encontramos, participan de esas mismas ideas que alimentan la guerra. Entonces, por poner ejemplos, queremos trabajar el tema de la escuela de la sexualidad y los normativos. Y cuando llevamos la herramienta para trabajarla con los colegios y las pobres para que ellos y ellas puedan trabajar en los colegios de clases, nos encontramos que son estos y estas docentes que tienen los mismos prejuicios y entonces es imposible que quise la herramienta. Entonces, la necesidad de ir un paso más atrás, necesitamos trabajar con formadores y formadoras, de pronto no es como acá, de pronto hay un montón de piezas, un montón de herramientas a disposición. Pero cuando vas a la región, cuando vas a los municipios y el tema de la paz, más dificultades se cuentan en quienes están en los colegios, los colegios y las colegios, sus ideas sobre cómo debe ser una mujer, cómo debe ser un hombre, por qué no es que las cristianas no deberían existir. O sea, los colegios y las colegios piensan eso. ¿Cómo le van a enseñar entonces a los chicos y a las chicas una cosa distinta? Ahí creo que hay como un metro enorme que bueno, estamos en la universidad donde trabajar eso es fundamental. Pero tú estás planteando también que es como la última intervención y yo no quisiera irme sin compartir un pedacito por lo menos de la tardía preparada donde está el planteamiento inicial que yo había hecho, que le da título a nuestro informe. Me voy a permitirles una página de esta presentación inicial del informe de memoria histórica que se llama Esta guerra nos ha impedido amarnos lesbianas, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano. Y ahí fue la carta con una cita que mencionó alguien en una víctima en un taller de memoria histórica y esta persona decía lo siguiente. Yo pienso en este libro como el que vamos a escribir entre todos nosotros y todas nosotras en esta posibilidad de contar y hacer que nuestras voces escuchen. Creo que las cosas no se pueden hacer sin amor. Creo que lo que estamos haciendo aquí aunque lo olvidamos también es un acto de amor. Permitir que se escuchen y escucharnos a ustedes también es un acto de amor. El título de este informe surge de lo que una víctima del conflicto armado participante del proceso señaló en su testimonio esta guerra nos ha impedido amarnos. Su voz representativa de muchas otras reclama en la guerra que le haya quitado la posibilidad de amar a quien desea. Que le haya obligado a esconderse para evitar la violencia a la que se exponía por el simple hecho de ser quien es. De amar a personas de su mismo género. Le reclamo por el sufrimiento que le impuso cuando no logró esconderse por todo lo que tuvo que abandonar en el desplazamiento forzado incluidas las personas que amaba por los rencores que se entró en su corazón. En efecto, el conflicto armado colombiano nos ha dejado también la huella de la virtud profunda del amor en múltiples dimensiones. En las personas que viven por fuera de la heterosexualidad han lesionado la posibilidad de imparlar relaciones amorosas porque hacerlo ha significado para otras la tortura y la muerte. Pero las huellas de la guerra sobre la posibilidad del amor se extienden también al conjunto de la sociedad. La guerra ha hecho mella en la posibilidad del amor fraterno, de la confianza del vecino o la vecina, de la convivencia armónica con quienes nos rodean. La guerra nos ha polarizado, ha dividido nuestra sociedad en bandos y hemos aprendido a vivir en una profunda desconfianza por el otro y por la otra porque quién sabe a cuáles los bandos pertenezcan, porque brindarle nuestra mano puede ponernos en riesgo o porque hace parte de un otro que no merece mi apoyo, mi consuelo, mi solidaridad sencillamente porque no es como yo. Nuestra sociedad está fracturada. Una larga historia de problemas sociales y refuerzos ha dado lugar a una confrontación armada que ha disminuido las posibilidades del afecto y del reconocimiento de otros y otras. Una guerra que ha armado la posibilidad de generar empatía con el sufrimiento de las otras personas, en muchos casos porque para sobrevivir en medio de tanto dolor se ha hecho necesario ignorar la barbarie para no abandonarse a la desesperanza. La realidad de un asesinato ya no parece tanta en un país donde en medio de la guerra se ha asesinado a más de 200.000 personas. Más de 200.000. Una persona desaparecida se vuelve una más entre las 25.000 que han desaparecido. cerca de 2.000 masacres y de 6 millones de personas desplazadas han hecho de la crueldad un evento cotidiano. Hemos perdido en buena medida nuestra capacidad de asunto frente al terror porque el terror se ha vuelto el pan de cada día. El negado del sabor de la guerra ha calado incluso en los huesos propios. Muchas personas empobrecidas que han cumplido largamente la violencia estructural como las personas transgéneres no reconocen las violaciones a sus derechos humanos en el marco de la guerra como una forma de violencia porque se han acostumbrado a esa violencia. La han naturalizado al punto de no reconocerla. Muchas personas dentro de las comunidades participan de esa genera cuando afirman que aquellas victimizaciones son el precio que otras personas deben pagar por ser así, por no ser como el resto. Este importante es también una invitación a reflexionar sobre el amor no en la forma tradicional que le suscribe a las relaciones de pareja sino como la posibilidad de generar vínculos sociales y comunitarios de afecto en donde el dolor de otras personas tienen pueda ser visto también como un dolor propio. Es una invitación a que las experiencias de personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero en el marco del conflicto armado tengan que ser vista como el problema de unas minorías para entender que esas vivencias también nos afectan como país, como democracia. Una invitación de la arte ignorar las violencias contra aquellas personas que se salen de las formas tradicionales de ver el mundo pues su ocurrencia nos interpela porque su sufrimiento es también el sufrimiento de nuestra sociedad. Gracias. Es que tengo un debate sobre la pedagogía creo que no es solamente mi debate creo que es un debate que es la pedagogía si es una ciencia un arte bueno para mí para Juan Sebastián la pedagogía es creación y la posibilidad en el mundo los posibles y la pregunta que nos haces es decir aquí hay un desafío pero también además de haber un desafío para la academia para los que hacen cierto pedagogía y las que hacen pedagogía es decir es uno reconocer nuestro servicio y eso es lo que pelean las víctimas al momento de hablar de verdad justicia preparación y no repetición entonces hay que hablar con la academia con sus recursos humanos físicos que hay en medio de eso y decirles vean lo primero que tenemos que hacer es empezar a pensar que es posible a través de la pedagogía aportar a los procesos de cambio que vienen para este país pero solamente se puede hacer cuando la academia reconozca sus faltas cuando la academia reconozca que frente al tema LGBT ha quedado corto y no solamente frente a CET incluso sobre el tema de la paz y del conflicto si hay pedagogía de la paz y cuando ustedes van a buscar autores ustedes encuentran pedagogos gente que se ha pensado de la paz ideas desde la antología de la liberación todo lo que hicieron todo lo que han hecho los que hicieron frente a este tema y empiezas a ver digamos versiones y tendencias pero el gran desafío uno es aquella que la academia reconozca sus faltas dos al momento de reconocer sus faltas que nos garantice la no repetición y la no repetición tiene que ver con contenidos lenguajes porque no es solamente yo como profesor voy a defender esta persona diversa que llega no y los contenidos ¿cierto? y los contenidos es que no solamente necesitamos una cátedra de género en nuestras carreras no necesitamos que todas las materias tengan ese contenido ¿sí? los lenguajes entonces yo voy a seguir hablando del masculino siempre como la academia siempre ha estado desde lo masculino ¿no? empecemos a nombrarnos ¿cierto? y eso hace parte del reconocimiento entonces mujeres hombres otros seres en trance entonces contenidos lenguajes formas como lo decía su herramienta para mi creatividad y ojalá que la universidad pedagógica entienda cuál es su papel en este en este proceso de paz y entienda que a nosotros también nos ha afectado o porque cree que la universidad pedagógica estamos como estamos ¿cierto? porque también nos tocó la guerra ¿sí? entonces es eso yo creo que es un gran desafío pero también es la posibilidad de volver a tener amor y esperanza de esto mire por ejemplo este espacio este espacio yo nunca había estado acá aquí no lo había disfrutado y es un espacio físico pero ustedes saben la memoria que tiene este espacio tan impresionante y es desde aquí desde lo más micro que hacemos resistencias y persistencias es desde entrar a clase mire ¿quiénes estudiamos acá? no somos los ricos de este país somos los excluidos no somos los marginados la gente de Tres Ferias los que venimos aquí a recibir una posibilidad de conocimiento a conocer a experimentar aquí no están las personas ricas de este país ¿quiénes nos estamos formando aquí? ¿quiénes son los profesores que de una u otra manera siguen resistentes y persistiendo con la plata que les paga? las trabajadoras, los trabajadores todos esos seres que nos permiten estar acá entonces es empezar a reflexionar hacia eso, yo para que voy a entrar a esa clase si esa profesora es no, pues vendremos y démonos la pela démonos el diálogo pero para eso necesitamos uno rescatar esta universidad necesitamos volver a entender que el restaurante de esta universidad es fundamental para los y las indígenas el alimento es fundamental porque es aquello que nutre el conocimiento y los saberes entonces si yo vengo con hambre a estudiar si yo cuestiono a los chicos que están en la zona de allá porque esa zona, allá están solo los chicos que meten sube de marihuana y se emborrachan, no, venga, son estudiantes ¿qué pasa? cuando yo voy a ver un acerco encuentro chicos que deben de violencia de sus casas sin trabajo sin posibilidades en su casa en las situaciones difíciles llegan a canes para el transporte y van a entrar a una clase donde que encuentran en sus aulas de clase encuentran profesores y profesoras que entienden su realidad ¿verdad que sí? pero los profesores ya lo pueden hacer más allá porque tienen miedo también ¿sí? entonces nos encontramos aquí en la universidad pedagógica es para seguir construyendo pedagogía ¿sí? ¿qué hacen? mira, las víctimas en este país necesitan tanto a la sí necesitamos trabajadores sociales necesitamos psicólogos necesitamos pedagogos necesitamos pedagogos necesitamos muchas personas para trabajar con estas personas que están y que vienen lo que viene para este país no no es pacífico yo se lo contaba le pregunto a Nancy y es que cuando usted va a lugares donde realmente hay guerra porque es que estamos hablando de paz de acuerdo en medio de la guerra la guerra sigue vayan a Magdalena vayan a Chocina vayan a Tumaco vayan a otra zona a Magdalena medio o a Medellín pues allá sigue la guerra y todos los días a Bogotá llegan personas desplazadas victimizadas sigue la guerra todos los días matan también a los niños niñas, mujeres en ese país y eso ¿qué nos va a requerir a nosotros como pedagogos y pedagógicas? empezar a investigar ir allá escuchar estudiar memoria ¿sí? y necesitamos que la universidad pedagógica sea una plataforma que permita eso y tenemos todo para poderlo hacer solo nos falta corazones dispuestos gente que vuelva a entender que eso es posible miren que estemos acá es posible ¿sabes qué es? están organizando este panel unas mujeres que se están dando una lucha fuerte entre la universidad para hacer visibles sus identificaciones esa pedagogía que tienen aquí implícita entonces esa es la reflexión la pedagogía nos va a permitir la posibilidad de un mundo posible muchas gracias bueno ya para cerrar mientras alguien se anima a volver a participar y hacer alguna pregunta o comentario bueno quería retomar como una de las ideas que parece que el texto que tú leíste Nancy y algo que tú mencionabas y es pues desde mi punto de vista algo que nos ha quitado la guerra y recobrando un poco la idea de Chantal Mouf y Ernesto Laclau alrededor del concepto del antagonismo es justamente la posibilidad de encontrarnos incluso como antagónicos de encontrarnos de discutir de confrontar nuestros antagonismos y de lo sano que eso puede ser en un país como el nuestro en el que lo que se impone es lo hegemónico y se impone esa refuerza entonces bueno con esto un poco quería ir cerrando el panel mientras que ponen acá detrás nuestros temor de caritas felices por la paz de los niños del IPN y pues un poco agradecer también al Eje de Paz a la Universidad Pedagógica a Bienestar Universitario por permitirnos a la colectiva Lucía y a la Mesa de Género realizar esta serie de actividades en el barco de la Semana por la Paz y pues muy invitados y invitadas la próxima semana también tenemos desde la colectiva Lucía y desde la Mesa de Género el coloquio de investigación sobre género el miércoles y el jueves de la siguiente semana que vamos a realizar los enero y pues por ahora entonces iríamos cerrando muchas gracias a Nancy por estar acá a Juan Sebastián también por compartir hoy todas sus reflexiones sus experiencias que sea una oportunidad que sea una oportunidad más para incitar a la gente que conozcan estos documentos por ejemplo del Centro de Memoria que como tú nos decías pues es un informe que va a salir ahora este año al final de año y que particularmente contempla pues esa faceta tan ausente muchas veces de las reflexiones del conflicto y de la paz que es justamente estas víctimas que de una manera particular pues les ha tocado vivir la guerra y bueno muchas gracias a todos y a todos los que están acá y con esto pues estaríamos cerrando nadie se animó bueno muchas gracias gracias